Este proyecto se adentra en la parte humana, que significa ser amigo, tener un amigo en este contexto, perder al amor de tu vida en este contexto y las implicaciones psicológicas y humanas que eso tiene. ¿Qué hay entre ustedes dos? Nada, Cholo, nada. Eso en la segunda temporada está mucho más presente. Aquí algo muy importante es que creo que en la parte de relación. Para el Cholo se convierte de verdad en un mundo de complejidades por resolver cada segundo que lo llevan atrás tocarse y a confrontarse con traiciones brutales de quien no se puede imaginar. La serie tiene mucha acción. Hacer escenas de acción a mí particularmente me encanta. Me parece que tener como un poco la adrenalina, pues siempre hay un grado de riesgo de alguna forma y prepararse para eso siempre es muy divertido y es muy emocionante. Acción, síganle, acción. ¡Corte! 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 Gracias.